En el marco de la emergencia sanitaria presentada en Colombia por la pandemia del coronavirus, la Gobernación del Valle del Cauca estableció como medida temporal la jornada de teletrabajo o trabajo en casa, una acción de contención del virus y la prevención de enfermedades asociadas. Teletrabajo es hacer uso de las herramientas digitales y electrónicas, como lo es el computador, como lo es lo más importante, la conectividad, la vía internet. Lo que buscamos es que la persona pueda realizar sus labores cotidianas como hoy en día las hace aquí en las oficinas de la Gobernación del Valle. El funcionario agregó que hay un plan de contingencia para configurar los dispositivos electrónicos que utiliza el trabajador desde su domicilio. Asimismo, hay un equipo técnico de las TIC que se desplaza hasta las casas, donde está el funcionario para realizar la configuración técnica. Si bien desde el Ministerio de las TIC se viene promocionando ahora con más razón y es eficaz, o sea, es como si estuviésemos trabajando desde aquí en los lugares de trabajo de la Gobernación, pero ahora desde un sitio externo con herramientas pues vía internet.